Pero bueno, señor director, no sé si por ahí tenga un video, por favor, para presentárselos para que sepan de qué hablo. Diste en que no es su hijo. Luis Enrique Guzmán se presentó hace unas horas ante los juzgados para realizarse la prueba de paternidad en medio de este juicio de contradicción de paternidad que él mismo inició al publicar en redes sociales que el pequeño Apolo, esa criatura hermosa a quien todos veíamos que la familia Guzmán Pinal adoraban, no era su hijo biológico. La prueba no se realizó. Todos sabemos que desde hace algunos días Mayela Laguna se encuentra con su hijo Apolo en el hospital a causa de un rotavirus que le generó también problemas neurológicos. Le estaban haciendo algunas tomografías. El niño no podía tomar alimentos sólidos, solo admitía alimentos líquidos. Poco a poco ha ido mejorando afortunadamente, pero aún no le dan el alta en el hospital. La familia desafortunadamente está rota. Luis Enrique enfrentó por primera vez a los medios de comunicación hace unas horas. Insiste en que Apolo no es su hijo, que lo quiere, que lo quiere mucho. Se está haciendo cargo de algunos de los gastos de hospitalización, pero dice que Mayela no quiere hacerse la prueba de ADN porque sabe que saldrá negativa y de alguna manera veladamente dice que este asunto del hospital podría ser una estrategia para evitar la prueba. Con lo cual, por supuesto, no estoy de acuerdo. Hay un expediente médico, hay un hospital que de alguna manera respalda todo lo que ha vivido el pequeño Apolo durante los últimos días. Y la prueba de ADN no se pudo realizar porque ellos tienen un problema de salud. La madre está cuidando a su hijo y por esa razón no se pudieron presentar. Presentaron un justificante y bueno, Luis Enrique, como parte de la estrategia, sabía que la prueba no se iba a realizar. Se presenta, habla con los medios de comunicación y nuevamente enfático dice no es mío esta criatura. Mayela, por su parte, insiste en que ella está diciendo la verdad. Ella quiere que se realice la prueba de ADN con dos peritos para evitar que haya alguna controversia de opiniones, que haya dos peritos presentes. Ella lo que más quiere es que se realice la prueba, pero como es obvio, no podía presentarse porque su hijo estaba en el hospital. En otras declaraciones, Luis Enrique también acusa a Mayela de extorsión. Ella, al enterarse de todo lo que él dijo el día de ayer, por supuesto, entre sollozos, dice que ella sería incapaz, que ella tiene todas las pruebas, todo el expediente médico de su hijo. Y en repetidas ocasiones me ha dicho que ella lo que quiere es que se realice la prueba de ADN para comprobar que Apolo efectivamente es hijo de Luis Enrique Guzmán. Probablemente tarde un mes más en fijarse una nueva audiencia para realizarse la prueba y ahora sí los tres se presentarían. Ojalá que con dos peritos para que no se vuelva a aplazar, porque ha sido el motivo por el cual se han aplazado las audiencias anteriores, que haya dos peritos, dos opiniones distintos y que de una vez por todas se defina esta situación por el bien de Apolo y por el bien de sus padres. No sé qué pensar de esta señora, ¿no? A esta señora Mayela le han dado ciertamente muchísima pantalla, ¿no? En algunos programas, ¿no? Medios de comunicación pues muy populares aquí en México que ustedes y yo conocemos perfectamente bien y que están en más pues decir los nombres y los programas, ¿verdad? Lo que sí les puedo decir es que a mí no me da mucha confianza esta señora. Mira, el Luis Enrique para mí es un mantenido, guanabí, equis, fracasado, para que no vayan a decir que estoy a favor de lo... No, 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 no. Yo no estoy a favor de ninguno de los dos ridículos. Me parece que son unos cirqueros, unos payasos, unos guanabís, unos mantenidos, mediocres, asquerosos, de lo peor los dos. Tanto la Mayela como el Luis Enrique Guzmán. Pero ciertamente yo tengo que decirlo. ¿Por qué Mayela se hace mucho pato con la prueba de ADN que le está exigiendo Luis Enrique? Si ella tanto defiende y tanto dice que si es su hijo. Mi amor, te voy a decir mi frase célebre. Tú no eres Dios para creerte nomás porque tú lo dices. Tú no eres Jesús ni eres la Virgen María como para creerte a ciegas nomás porque tú de tu boca lo estás diciendo. Es claro, es claro que esta señora sí está ocultando muchas cosas. Y yo la verdad, hermanas, yo no la puedo ver desde que empezó bien ridícula que le sacaron sus audios de lo de, ya saben qué, de lo del supuesto robo, ¿verdad? Desde ahí esta señora, yo dije, esta señora trae algo muy oscuro, muy negro, ha de ser de lo peor, qué horror. Algo está escondiendo y miren, como lo acaba de decir Flor Rubio, que por cierto Flor Rubio, créditos para ti, ¿verdad? Por la nota. ¿Por qué se esconde? ¿Por qué hace cosas para que no se lleve a cabo esta prueba de ADN? ¿Por qué hace cosas para atrasarlo y alargarlo más, no? Oye, si están poniendo tu reputación por los suelos y tú tienes los facts and receipts para demostrar que obviamente eso es una calumnia, oye, pues sales de forma inmediata al toro. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el pánico? ¿Cuál es el terror de querer convencer la opinión pública a los periodistas, a reymundo y medio mundo, de que te crean nada más porque tú lo dices, ¿no? Digo, se tiene que demostrar. Él está pidiendo una prueba de ADN, ¿cuál es el problema? De todas maneras, le guste o no se la van a hacer obligatoriamente, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver a ver qué pasa con eso, mis amores, porque, pues, por ahí dicen, yo no sé, a mí no me consta, a mí no me vengan a echar cosas, yo no sé, a mí no me consta, dicen, no sé si sea cierto o no, pero dicen que pudiera ser que no va a ser su hijo, dicen, yo no sé, yo no estoy asegurando ni asegurando, yo nada más les digo lo que se dice en redes sociales, lo que la gente comenta y ese tipo de cosas. Así que, pues, no sé, mis amores, dejen ustedes por aquí su opinión, qué es lo que ustedes piensan referente a esto.